Hola gente, aquí Kondachan reportándose luego de otro lapso de tiempo indefinido, y de paso les traigo una pendejada que se me ocurrió por estos 3 años que se cumplen el día de hoy, desde que me hice este canal que a nadie le importa. Hola a todos, youtuberos, gamers, otakus, frikis, mangakas, entre otras personas y entes subnormales, los saludo a la friki más amistosa del universo, su amiga Kondachan aquí. Lo de amistosa se perdió al poco tiempo, bueno más exactamente cuando encontré a mi objetivo para joder. Aunque las jodas en público se hicieron más frecuentes en estos últimos meses. Siguiendo con esto, luego de la presentación se hicieron algunos videos de prueba que jamás fueron continuados, en parte por un problema que solo muy pocos saben, y que no diré para evitar que vuelvan a revivir esa mierda que solo un cierto par de idiotas se tomaron en serio. Poco después, comenzó el gameplay que atrajo a unos cuantos. Pasaba el tiempo en los videos, hasta que un día acepte la única entrevista en la que salgo, porque ya me era muy insistente. Correcto, ahora que opinas sobre los antiotakus y antiloquenderos? Bueno en ese tema siempre me mantuve indiferente, ya que todos tienen gustos diferentes, y si a ellos no les gusta el animal o los locuentes, pues, hay que dejarlos ahí, seguirles el juego solo nos hace iguales a ellos. Wow, es la mejor respuesta que he visto hasta ahora amiga si me permites decirlo. Gracias Yami. Entre evento y evento, salió una de las pocas cosas que realmente se vieron en mi canal. Resiste joder. Vete de aquí, sálvate. No me vengas con esa frase que hice. Carajón, y en estos momentos me haces caso. No me jodas. ¡De la voz! ¡De la voz! ¡De la voz! Todavía me pregunto por qué esa y la parodia donde a Hirani casi lo dejan estéril y lo convierten en loliconero, fueron de las cosas más vistas. Supongo que las pendejadas se atran gente jaja. Con el tiempo fui jugando cosas al azar, y otras que me debo concluir, ya a su tiempo lo haré, pero no sé cuándo las termine. Eventualmente aparecí en videos ajenos por diferentes razones. ¡Curibo, activa super chibi kawaii desu moe mode! ¡Dú da la 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 la! ¡And now I activate robot unicorn attack! ¡Go, mighty unicorn! ¡Cross the rainbow bridge and attack his life points directly! ¡Oh, it's a f***! ¡Oh, my god! ¡It's a, it's a cover rainbow! ¡Oh, wey! ¡So intense! ¡What a digital dubby! ¡La la 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 la! Ups, este no era XD. No cabe duda que se ve hermosa con ese vestido. Por fin mi bella hermanita se casa, ¡qué felicidad! Hiraga si le haces algo te juro que te castraré. Por alguna razón la boda siempre me emociona. Te deseo lo mejor, que seas feliz Shana-chan. Debo de admitirlo, se ve muy bien. Que seas muy feliz hermanita. Avísame si es que él te hace algo para sacarle la cabeza a Mordiscos XD. Muchas gracias a todos. Hay otros videos como por ejemplo, en el que Caída secuestra a Rengine-chan, donde junto con Nana no hay otra que ni idea de quien era, vamos a su rescate. También están algunos videos de Juan Punkiman, en los que aparecí como su pareja, aunque eso ahora no importa mucho. Y algún que otro video de cumpleaños, donde uno según me dijeron se usó para hacer correr rumores raros y bobadas así. Bueno gente, ya no tengo nada más que decir, nos estaremos viendo en el siguiente video que no sé cuando salga, pero de salir saldrá jaja.